Tenía los ojos con más dos que un lucero Un extraño brillo de arcoíris en su pelo Caminaba a los patios con simbriantes caderas La palabra belleza terminaba en su cuerpo De su boca de rosa, color de manzana Me brindaba sabores desde miel a naranja De sonrisa tan amplia, de mirar tan contigo Que aún estando dormida, inspiraba motivo Las estrellas, pertejas la miraban celosa Estaban tan bellas, todo era perfecto Cual ángel del cielo era diosa Allí no sobraba, tampoco pasaba Estaba hecha para mí Para mí, para mí, para mí Su amor como hiedra y su espacio en mi vida Llenando a mi alma de ilusiones perdidas Su cuerpo no sudo, fragancia de rosas Retaba mis manos, dentaba mi boca Su boca de rosa, color de manzana Me brindaba sabores desde miel a naranja De sonrisa tan amplia, de mirar tan contigo Que aún estando dormida, inspiraba motivo Las estrellas, perplejas la miraban celosa Estaban tan bellas, todo era perfecto Cual ángel del cielo era diosa Allí no sobraba, tampoco faltaba Estaba hecha para mí Para mí, para mí, para mí Las estrellas, perplejas la miraban celosas Estaban tan bellas, todo era perfecto Cual ángel del cielo era diosa Allí no sobraba, tampoco faltaba Estaba hecha para mí Para mí, para mí, para mí Allí no sobra, tampoco faltaba Gracias por ver el video